Yo tengo la nubia linda que me sigue estanteando Sus ojos se maravillan, parecen a mi alaqueo Soles un poco raro, parecen a mi alaqueo Y tú mismo que llame, parecen a mi alaqueo Si la vida que se vea es que ya no lo quiero Si la vida que se vea es que ya no lo quiero Sus ojos se maravillan, parecen a mi alaqueo Si la vida que se vea es que ya no lo quiero Si la vida que se vea es que ya no lo quiero Si la vida que se vea es que ya no lo quiero Si la vida que se vea es que ya no lo quiero Si la vida que se vea es que ya no lo quiero Si la vida que se vea es que ya no lo quiero Si la vida que se vea es que ya no lo quiero Si la vida que se vea es que ya no lo quiero Si la vida que se vea es que ya no lo quiero Si la vida que se vea es que ya no lo quiero Si la vida que se vea es que ya no lo quiero ¡Gracias!